Pues, el anuncio es que la próxima semana continuamos en semáforo naranja, bajo el mismo lema sin bajar la guardia. Siguiente. Siguiente. Viendo los indicadores que vemos día con día, afortunadamente seguimos teniendo una reducción en el número de usuarios del sistema SMS. El último día fueron 1.914 personas buscando atención sobre sintomatología de COVID, de los cuales 6.908 llegó a ser el máximo por ahí del 12 de diciembre. Entonces, una reducción muy importante de cerca del 70%. Siguiente. De igual manera, las personas que salen sospechosos de sintomatología por COVID en el sistema SMS que son referidos a prueba, 179. También continúa la tendencia a la baja y contrasta con el número máximo de 892, por ahí del 14 de diciembre. Siguiente. Siguiente. Atención a urgencias en 911. Hemos visto el último día, ayer, 185 atenciones totales en el 911. 107 despachos de ambulancia que resultaron en 37 traslados al hospital. En ese sentido, es una reducción ligera con respecto a la semana pasada, pero pueden ver una estabilidad comparado con las reducciones que llegamos a ver muy importantes en las semanas previas. Entonces, sigue bajando un poco, pero sí con mucha más estabilidad. Siguiente. En términos de la ocupación hospitalaria, aquí sí tenemos una mejoría también esta última semana. 4,393 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, de las cuales 1,361 requieren un ventilador. Nuestro máximo fue 7,401 el 21 de enero. Es decir, hemos reducido de manera muy importante este número. 3,008 personas menos en la Ciudad de México. Aunque en los últimos días se ha desagradado un poco la caída, la vamos a ver más adelante en la presentación. Siguiente. Para el área metropolitana, 6,195, de los cuales 1,660 requieren uso de ventilación mecánica. Algo que no apunté, que creo que es importante anotar, es que esta es la primera semana, cruzamos la línea el miércoles, de tener menos hospitalizados que lo que llegamos a tener en el pico de mayo. En el pico de mayo llegamos a tener 6,457 hospitalizados, ahora 6,195. Entonces, esta reducción ya nos ha pasado inclusive por debajo de ese pico de mayo. En este sentido, 3,876 personas menos que nuestro pico del 21 de enero. En este caso son una reducción de prácticamente 40% comparado con el pico en el número hospitalizados, que es una buena noticia. Siguiente.